¡Hola! Así que voy ¡Hola Amorquitos! Este es el video que me ha dado más nerviosos hacer en demasiado tiempo y sinceramente ni siquiera sé por qué estoy tan tan nerviosa pero Amorquitos lo estoy porque Amorquitos hoy ya por fin les voy a estar contando todo lo que pueden hacer para venirse conmigo con el gordo a un viaje increíble ¡¿Qué?! ¡Ya va! Ya escúchame ¡Ya va! ¡Coki! ¿Tú escuchaste lo mismo que yo? ¡Soy! Porque Amorquitos hoy ya por fin les voy a estar contando todo lo que pueden hacer ¡No! ¡Está bien! ¡Va a venirse conmigo con el gordo a hacer un viaje! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Ya va! ¡Coki! ¡María les va a regalar un viaje! No puedo creerlo No puedo creerlo ¡María les va a hacer un viaje! O sea Esta es la oportunidad de conocerla Esta es la oportunidad ¿Qué día es hoy? Hoy es el día ¡Coki! Hoy es el día que voy a conocer a Mariali ¡Ay no! ¿Qué vamos a ser? No puedo creerlo No puedo creer todavía No puedo creer que gané Dios Esto me parece un sueño Pero ok Me voy a arreglar rápido Me voy a arreglar la meleta Porque obviamente no me quiero quedar ¡Ah! Toda mi ropa Porque obviamente no sé cuánto tiempo me voy a quedar con ella Así que Yo meto de todo Toda la ropa Este me llevo suéter porque a Jana Nos hacíamos para el monte Para el frío Para la playa La gorra para la playa por si acaso Ya voy lista Ok Yo creo que así esté bien Ok Vamos bien El protector solar Obviamente No puede faltar Por si vamos a la playa Ok Aquí voy lista De una vez Para llegar Y méteme en esta agua De una vez Que no se me olvide Bueno ok Ya estoy lista Todo Me voy a maquillar Ok Me voy a maquillar Igualito que ella Vamos a ver el tutorial este Porque bueno Ese color verde Así como ahumado Todo verde Que ella tiene Supongo que va a ser tendencia En este 2020 Así que bueno Cuando llegue Quiero impactarla Con este maquillaje Que recreé De ella Mi pincel Así En ángulo Perfecto Ok Y yo se hizo algo como así Voy a decir cuando la vea Bueno Vamos a practicar Le voy a decir Hola Mariale Este Yo soy Melanie Ay no que horrible No le voy a decir Bueno Mariale Este Yo también soy venezolana Pero vivo en México En Monterrey Ay que más Así Ay oli Ya como así Así como la confianza Bueno Si le voy a decir Hola Mariale Este Tengo 22 O sea 22 años Obviamente Tengo 22 años Soy venezolana Pero vivo en México Si Ay será No sé Yo lo que quiero es impactarla Ok Ronda de preguntas Si me pregunta Ay desde cuando ves mis videos No hombre Yo te voy a decir Ay no Mariale Yo te conozco casi que Desde que estabas en Venezuela No casi no Desde que estabas en Venezuela Y te ibas a mudar a Pittsburgh No sé si lo estoy diciendo bien Pero bueno A Pittsburgh Que te maquillabas así En tu casa en Caracas Sinceramente Le voy a decir Ajá Sinceramente No me acuerdo Cuántas seguidas tenías Pero no llegaba Ni a 100K En ese entonces Y bueno Obviamente También les voy a decir Que amo grabar Ay no Yo creo que así voy bien Ok A ver Esto está Perfecto Me encantó Ahora sí Estoy lista Para ver a Mariale Bueno ya estoy lista Este bueno Aquí les voy a mostrar mi outfit Obviamente estoy grabando Porque voy a documentar todo Para que después no digan No que que mentira Que ya no conocía a Mariale Que Photoshop y tal Ok bueno La maleta Me puse vestido Porque ok Si voy a la playa Llego me quito esto así guas Y estoy lista Y si tengo mucho frío Me pongo esto Y listo Perfecto Vámonos pues Y listo